Para nosotros la tierra es nuestro Pachamama. Cada un compañero tenemos en este lugar, las 20 hectáreas, es para nosotros como nuestra madre tierra. Pero las empresas petroleras a veces hacen la contaminación correspondiente y echan a perder a todo el terreno y en ese terreno ya no sirve ni para cultivar y se puede echarse como un desierto y ya no produce nada. Todos casi han podrido, ¿no ves? Abajo también, todo casi hemos dejado así. Hay problemas de temores en el ganado vacuno. Yo creo que las empresas petroleras no generan mucho trabajo. No generan, no generan. Algunas empresas traen, pues, por eso siempre estamos en este momento en pelea, de que pensamos los de la comunidad que sea la gente de acá para poder estar haciendo los trabajos correspondientes. Pero lamentablemente la empresa Chaco, como la empresa Zepsol, traen, pues, personal del lado de Santa Cruz. Ya que hay una universidad del trópico, sería bueno que se abra esa nueva carrera que es ingeniera petrolera. Nos ayudaría bastante porque también los estudiantes de este propio lugar, de este lugar puedan trabajar en su comunidad y para su comunidad. Les ayudaría bastante porque mayormente la sociedad, o sea, de acá, hacen esfuerzos para que sus hijos vayan a trabajar en la ciudad. Se van a los lugares exteriores como España, Suiza, Italia, París, se van a esos lugares para poder traer un, como se dice, una ganancia un poquito, venirse de allá y abrir un pequeño negocio para que puedan sobrevivir. La sísmica que hizo Chaco con la empresa Veritas, donde que ha hecho la sísmica, y después de eso, de la convulsión que había con los compañeros, paralizamos y entramos en un acuerdo para tener fuentes de trabajo. Y la empresa nos ha, digamos, nos ofreció mil jornales. También nos ha hecho una jugada, ¿no? Nosotros pensábamos trabajar los tres, digamos, unos dos meses o tres meses. Entonces, lamentablemente, cada... había un grupo de senderos, únicamente, digamos, la senda se terminaba, ahí no más acababa el trabajo, ¿no? Entonces, apenas trabajábamos dos semanas, una semana. Pagan muy poco. Entonces, por ese motivo, es la gente también casi no quieren trabajar. Es que ellos tienen un muy maltrato a los compañeros de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De los 100 bolivianos, solo nos daba a nosotros 18 bolivianitos. Los 82 bolivianos se lo llevaron ellos, ¿no? Entonces, creo que nos estaba poniendo entre pared y la espada. Entonces, casi nosotros no gozábamos casi de nada de beneficiado como somos del sector productor, ¿no? Como zona productora. En ese sentido, ellos tenían más beneficios. Ahora, de esos 18 bolivianos, se los llevaban al Tesoro General de la Nación, pero para el municipio no quedaba nada. Pese que a esas épocas nos ayudaban con pequeñas postas, varios públicos, pequeñas aulas, o regalar mochilas, material didáctico, o los balones, ¿no? Entonces, solamente las empresas nos han ayudado con eso. Después, posteriormente, ya en la década de los 90, 2000, ya empezaron a poner a los proyectos con unos 50 mil dólares, 20 mil dólares, 10 mil dólares. Entonces, ya un poquito ya se ha sentido el apoyo correspondiente al municipio de Entre Ríos. Cada empresa nos ha dado de casi 100 mil dólares al municipio. Entonces, esos 100 mil dólares, parte del Chaco, que nos ha dado 100 mil, entonces nos hemos repartido los distritos. Y eso va directamente a la inversión social, a la inversión de la construcción de las unidades educativas, o a la parte de salud o producción agropecuaria. En el siglo XXI, del 2000 para adelante, nuestras calles no tenemos afaltado, no tenemos aceras, no tienen alumbrado público, no tienen energía eléctrica, no tienen alcantarillado. Peor todavía las comunidades. Un municipio productor de petróleo, su plaza debe estar afaltada. Tiene que tener esa población un colegio modelo. Tiene que tener esa unidad educativa, sus tinglados, sus mini coliseos, su hospital de segundo nivel. Pero acá, nosotros no tenemos hospital de segundo nivel. Las empresas petroleras están quemando gas y nosotros comprando una garrafa de gas con un precio mayor de la ciudad de Cochabamba. Hacer la instalación del gas domiciliario por lo menos nos va a costar un millón de dólares. Pero si ellos aceptan solamente 100 mil dólares para la inversión social, para la sexta sesión, entonces ellos no quieren invertir ni medio millón al municipio de Entre Ríos. La economía no es suficiente. Yo necesito por lo menos acá, para que la población de Entre Ríos, cuando tenían sus aceras, sus jardineras, etc., por lo menos unos 5 millones de dólares. Pero la empresa me da solamente 100 mil dólares. Y con esos 100 mil dólares no puedo apartar ni una cuadra. No tenemos luz. No tenemos gas. Y después no tenemos agua. ¿Y a cuántos...? El día y la noche comemos polvadera ni arreglar el camino. ¿A cuántos metros está su casa de la petrolera Chaco? Unos 5. Aquí sí, ya, aquí, en la petrolera. Aquí. Acá, en el trópico de Cochibamba, no hay tanto desarrollo porque el desarrollo de la alternativa fracasó. También inversión no ha llegado a los compañeros del agro, solamente a las agrupaciones productivas. En ese sentido, la comunidad, un determinado sindicato o afiliado, acepta, si la empresa propone cancelación de 200 bolivianos, acepta y firma el documento. Entonces, en un determinado sindicato, el 50 por 120 personas firman y reciben los 200 bolivianos, y el resto no quiere. Y una reunión se delibera y hay un choque correspondiente por la no autorización. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Si hay una poza en una comunidad para llevar a la planta de bombeo tienen que llevar un dusto y para hacer pasar por las comunidades tienen que pedir autorización del dueño de esa parcela. Pero de esa parcela el compañero algunas veces autoriza, algunas veces el otro vecino no autoriza. Entonces en ese sentido y algunas veces en una reunión chocan hay división correspondiente y en las diferentes comunidades. Hay algunas comunidades también son más exigentes a través del al margen del gobierno municipal reciben recursos económicos para beneficio del sindicato. Entonces hay también división, hay un enfrentamiento entre el gobierno municipal y la comunidad, pero ¿de efecto de qué? Por el asentamiento de las empresas petroleras. Entonces para una exploración necesariamente la empresa tiene que pedir autorización de la federación. La federación en algunas oportunidades no las autoriza, pero sí las empresas son estratégicas y van a cancelar directamente a los sindicatos, a los componentes de los sindicatos. Y los componentes del sindicato aceptan, firman el acuerdo para que por ese sector por su lote pasa la exploración para buscar el petróleo y el gas. Pero hay un choque correspondiente. Si van a la reunión de la central, de la central dicen, no, el tal sindicato, tal compañero ya me ha autorizado, la empresa dice. Pero en la reunión de la central dicen, no vamos a autorizar mientras que la empresa no haga una indemnización justa. Entonces hay nomás pues a división. Sí ha habido divisiones en las familias, con los dirigentes mismos, molestias. Entonces ha habido reclamos en el sentido de que algunos querían un poco más ladrillos, un poco más de teja. Entonces en ese sentido sí ha habido problemas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias por ver el video